En la zona rosa del municipio de Acandil, la administración municipal llevó a cabo la actividad del Día de la Mujer con actos culturales, un bingo, además actividades lúdicos recreativas que invirtieron un momento ameno y agradable para todas las damas de este municipio. Con el acompañamiento de la Policía Nacional, aerolíneas como Pacífica, empresas transportadoras como Trasteo, Aribesaz, entre otros comercios que apoyaron esta actividad. Actividades como la carrera del huevo y la cuchara, la carrera del encostalado, además bailes, rifas y muchas sorpresas se llevaron en esta actividad que se realizó memorando el Día Internacional de la Mujer. La Mujer de la Mujer de la Mujer de la Mujer. Gracias a la Policía Nacional por siempre estar acompañando todos estos eventos. Yo creo que cuando juegue esta mesita y este jueguito voy a jugarlo para decirme lo hagamos yo. ¿Ustedes aceptan o no aceptan? Yo creo que hay que exaltar la primera dama, la gestora social, Salle, para que este bingo se hiciera realidad. Gracias a ella se pudieron lograr todos estos importantes premios que van a ser para el beneficio de cada uno de ustedes. Dios me la bendiga y que gane la mejor, la que tenga la mejor suerte hoy. commodities a quienes van a ser para la gente y los recorbes y los recorbes y los recorbes. Pero bajarla a la de Blanco. Hoy, hoy, hoy. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Aaah! ¡Aaah! Con premios como una lavadora, un televisor, diferentes electrodomésticos, un comedor y muchas sorpresas más que llevó a cabo esta actividad en conmemoración del Día de la Mujer. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!